La pensamos desde el área de cultura, creíamos que era necesaria porque queríamos anunciar que desde el área de cultura se va a llevar a cabo las primeras jornadas de novela histórica. Son unas jornadas que se van a desarrollar durante tres días en el mes de noviembre y que surgen como una forma de promocionar la literatura, en este caso en nuestra ciudad. Son tres días donde vamos a poder disfrutar de mesas redondas y de ponencias donde diferentes autores de Calao Internacional nos hablarán de la novela histórica, de su importancia y debatirán también conjuntamente con los participantes los temas que vayan surgiendo de la reflexión. De estos autores. Creemos que es importante a nivel cultural para Linares esta jornada ya que es fomentar ese espacio literario dentro de Linares. No se habían llevado a cabo anteriormente. Es verdad que en Úbeda hay unas jornadas muy parecidas y ya con muchísima solera y con muchísima calidad. Y bueno, puesto que aquí también la lectura, que es lo que desde bibliotecas nos trasladan, que el tema de la lectura, de la novela histórica, cada vez está adquiriendo una mayor relevancia, no solamente con las personas adultas, sino también entre el público más juvenil, consideramos necesario fomentar aún más esta clase de lectura y esta clase de género literario. A raíz de la creación de esta jornada de novela histórica surge también la Asociación de Novela Histórica Ciudad de Linares. Es una asociación que surge también para apoyar y para que podamos apoyarnos en ellos y respaldarnos en ellos también a la hora de la elaboración de las próximas jornadas de novela histórica que se vayan a llevar aquí también en Linares. De esta forma, más adelante tendréis una información por parte de la asociación mucho más extensa y más completa. Más adelante, esto solamente es un anticipo porque se va a llevar a pleno este miércoles, se va a llevar, es uno de los dictámenes del pleno. ¿Con qué idea se lleva esto al pleno? Porque esto ya se aprueba en comisión. La idea de llevarlo al pleno es para que, de alguna forma, puesto que es la primera vez que se va a hacer, quede institucionalizado, es decir, que a lo largo de los años se vaya manteniendo y se vaya consolidando, es decir, que no sea un proyecto solamente y exclusivamente de un año, sino que todos los partidos, que además todos los partidos estaban de acuerdo en la comisión, pues bueno, que quien esté en el área de cultura se siga manteniendo estas jornadas por el carácter tan importante que suponen para la ciudad. Gracias.